¡Hola Tycookers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Lamento mucho haber desaparecido por tanto tiempo, pero aquí estoy de vuelta, con mucho que decir. Y antes que lo pregunten, ¿sí? ¡Esta es mi voz! ¿Esta es mi voz? ¡Chocke! Por distintos motivos, no quería utilizarla, pero finalmente, después de mucho meditar, decidí que era mejor así. Espero que les guste, al igual que el nuevo contenido que estaré subiendo pronto poco a poco. En esta ocasión les traigo un análisis del live Shin Hop Tecook. Me hubiera gustado hacerlo hace tiempo. Tenía todo lo que quería decir en mente, pero cosas pasaron, así que... ¡Life goes on! Hubieron muchas cosas interesantes en este live. Tuvimos desde la confirmación una vez más que Ty y Jungkook pasan tanto tiempo juntos que se conocen perfectamente, los pequeños momentos de complicidad, hasta las infaltables caricias y toques sutiles que derriten el corazón de toda Tycooker. Pero antes que nada, haré un paréntesis sobre un tema que vi a través de las redes sociales y que muchas veces he querido tocar. Y de verdad, me molesta mucho. Me refiero al odio que reciben tanto Ty como Jungkook por parte de las supuestas Tycookers cuando alguno de ellos no hace exactamente lo que esperan que hagan. Ok, entiendo que haya hate por parte de personas que no apoyan o no creen en Tycook. Pero Tycookers, de verdad me cansan. Y disculpen que inicie así el video, pero necesito decirlo. Recuerdo que en este live muchas decían que Jungkook estaba evitando a Tae, que él no merecía eso o que no le prestaba atención. De verdad me pregunto si hemos visto el mismo live. También me ha tocado comentarios de este estilo sobre Tae en mis propios videos. Lo que quiero decir es que no importa si crees en Tycook o solo los shippeas porque te gusta y ya. Sea cual sea tu situación, ellos no te deben nada. Como fans, no estamos en posición de exigirles nada. Mucho menos de juzgarlos por si hacen o dejan de hacer algo. Solo estamos aquí para apoyarlos, como armies, como shippers o como creyentes. Especialmente porque nosotras solo podemos ver una pequeña parte de su mundo. Quizás alguno ha tenido un mal día o está muy cansado o simplemente no tiene ganas de relacionarse con otros. Y eso es completamente válido y entendible porque antes que nada son personas. Normalicemos que la relación de los chicos, y en este caso la de Tycook, es su relación, no nuestra. Repito, nosotras solo estamos aquí para apoyarlos, no para exigirles ni juzgarlos. Y sea cual sea el tipo de relación que tengan, no siempre estarán pegados como chicles 24-7. Es algo normal, está bien, y no siempre significa que hay un problema en la pareja o que alguno de los dos está siendo desconsiderado. Así que por favor, evitemos ser tóxicas. Y ya que estamos aquí, van tres advertencias amistosas para mi canal. Porque al parecer, el disclaimer al inicio no es suficiente. Si veo comentarios irrespetuosos, ofensivos o que no vienen al caso con el propósito del canal. ¡Ay, tabla! Si veo comentarios de hate hacia alguno de los miembros, especialmente la Magne Line. ¡Ay, tabla! Si veo comentarios sobre triángulos amorosos. ¡Ay, tabla! Aclarado esto, entiendo que quizás algunas taikukers aún no conocen del todo la dinámica del taiku. Así que les comentaré mi punto de vista sobre su relación. Espero no se me malinterprete y pueda explicarme apropiadamente. Sabemos que ellos tienen muchas cosas en común, tanto en gustos como en personalidad. Pero a la vez son complementarios en algunos aspectos que es importante tener en cuenta. Como por ejemplo, su comportamiento social. Por un lado, Jokuk suele ser más tímido e introvertido. Mientras que Taes suele adaptarse rápidamente a diferentes situaciones sociales y no suele temerle a nada. Además, ambos tienen una forma de demostrar cariño que suele ser diferente a la del otro en algunos aspectos. Esto, sumado a lo que mencioné anteriormente sobre otros factores que no vemos, llevan a hacer que algunas personas crean que uno de los dos da más cariño que el otro cuando simplemente lo hacen de forma diferente. De este modo, dependiendo de múltiples factores, a simple vista parecerá que, por ejemplo, Tae está más cariñoso. En ocasiones tenemos la bendición de que ambos estén públicamente más cariñosos. Al punto de que no hay Taekooker que sobreviva. Esta es su dinámica. Ellos se entienden así y son felices así. Y es todo lo que importa. A su vez, creo que existen varios factores que influyen habitualmente en dicha dinámica y me gustaría que los recordaran y tuvieran en cuenta para próximos directos o videos. Por un lado, en este live todos estaban cansados luego de un largo día de actividades, ya que, recordemos, fue transmitido a pocos días del concierto en Seúl. Y quieras o no, esto puede influir mucho. Pero además, hay un patrón que he visto presentarse ante ciertas situaciones. Específicamente en lives bajo el control de beat hit, cuando Taekooks se sientan exactamente uno al lado del otro. Tenemos que tener en cuenta que en los lives siempre debe haber personas del staff detrás de ellos. Esta no fue la excepción. Pero obviamente no fueron tan intensos como aquella vez. Seguramente porque Shin y Hobi estaban ahí también, pero igualmente debe generarles cierta conciencia de que tienen que ser más cuidadosos. Especialmente Kuk. Estoy segura de que él sabe muy bien que se pierde en su burbuja cuando mira a Taekooks. Y eso es algo que no se puede disimular. Entonces, realmente se concentra en evitarlo lo mejor posible. Él es la definición del libro abierto. Y bueno, como les dije, Taekooks simplemente es Taekooks. ¡Me vale verga, puñetón! ¡Me vale verga! Aunque a veces sí se preocupa por la cámara. ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! No obstante, es curioso como fuera de Corea, o ante cámaras ajenas a la empresa, ambos son más libres y en el caso de Jungkook más efusivo. Profundizando aún más, es gracioso para mí que aún estando en lives de Big Hit, si Taekook están sentados muy separados, Jungkook es el que suele olvidarse de todo y ser más evidente que Tae. Otra variante que quiero presentarles es cuando ambos graban solos. Es probable que en estos momentos, algunas personas también vean a Tae más cariñoso comparado a Kook. Pero tiene una explicación sencilla. Todos deberían saber lo detallista que es Jungkook cuando se trata de hacer actividades. Tae conoce eso muy bien y le brinda su espacio sin atosigarlo para que genere interacciones con él. Le brinda confort y, ¿por qué no?, también mima al conejito que tanto adora. Al liberarlo de esa presión, Jungkook puede concentrarse en lo que está haciendo. Estoy segura de que Kook sabe eso muy bien, porque como sabemos, Tae es su lugar seguro. Añadiré algo más, ya que mientras hacía este video, hubo nuevamente drama entre las Taekookers por el chuzo. Hay varias cosas para analizar, pero si lo hago, este video será eterno. Así que solo me centraré en lo siguiente. Obviamente los haters carentes de sentido común usaron esto para proclamar su narrativa de odio. Tae solo quería ver la pequeña pantalla en el otro extremo. Cuando Kook se da cuenta, se mueve para que su novio pueda ver mejor. Solo vean cómo lo mira. Y la rápida reacción de un conejito dormilón ante un osito exponiendo un poco de piel. En un futuro, espero que lo que he mencionado sea de utilidad. Un momento, bueno o malo, siempre tendrá un contexto y una explicación. A pesar de todo lo mencionado, debo ser franca con ustedes. Realmente pude notar cierta tensión en Tae Kook al iniciar el live. Si bien los factores mencionados pudieron influir, creo que algo más ocurrió. Y esta es mi hipótesis. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Creo que esa tensión pudo darse debido a que ambos tuvieron una pequeña diferencia antes de iniciar el live. En los primeros minutos, fue Jungkook mismo quien afirmó estar a dieta para el concierto que estaba por comenzar. No sería la primera vez que él o alguno de los miembros hace dieta o se ejercita antes de un comeback o concierto. Estos son eventos importantes para los chicos y siempre quieren dar lo mejor de sí. Asumo que tal vez Jungkook siente que de esa forma puede tener un mejor rendimiento y expresar todo su amor por ARMY. Después de todo, aunque en broma, realmente ha dicho que su amor por ARMY está en sus músculos. Si bien es obvio que su amor no está en sus abdominales, como mencioné, esta podría ser su forma de entregar la mejor versión de sí. Es que de verdad, ¿ustedes saben cuánto ama Jungkook a ARMY y se esfuerza por nosotras? ¿Pueden entender mi molestia al comienzo de este video? Y aquí el asunto. Probablemente Jungkook había estado sobreexigiéndose más de lo debido y Tae estaba preocupado por él. Tal vez Jungkook, además de hacer dieta, estaba en una rutina física extenuante o trabajando horas extras en exceso. Entiéndase que por supuesto no es malo hacer dieta y ejercicio, pero claramente se debe buscar un equilibrio para que sea saludable. Y obviamente Jungkook tiene derecho a hacer lo que quiera porque después de todo es su decisión. A su vez, es completamente comprensible y válido que Tae, como su pareja, estuviera preocupado por su salud e intentara negociar un cambio con él. Ambos tenían sus motivos para tener este pequeño desacuerdo. Y no por eso diré que Tae estaba actuando mal al comportarse de tal o tal forma. Después de todo, como dije, solo ellos conocen todo el contexto y las relaciones suyas. Nosotras solo podemos apoyar sin juzgar. Volviendo a la preocupación de Tae, aunque otras personas crean que él no sabía lo que Jungkook hacía luego de las prácticas, para mí fue más como una forma de retomar la conversación que probablemente dejaron a medias antes del live. ¿Sale? 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 Me gustaría resaltar la importancia de este momento. No solo por la forma en la que vemos, esta vez, cómo Tae cuida y se preocupa por Jungkook, sino porque, en apenas unos minutos, pudimos presenciar un pequeño destello de la cotidianidad TaeKook como pareja. Si bien, Shin fue quien varios minutos después dejó escapar que ambos habían discutido y lo disimuló diciendo que solo estaba creando un rumor, fue él mismo quien intenta poner orden aquí y desviar la atención de la discusión, diciendo que Jungkook se queda trabajando en música. Es incluso más llamativo como Hobbie continúa la conversación anterior dándole su espacio a Tae Kook y manteniendo el profesionalismo en medio de un live. Mientras los Hyun evitaban involucrarse en una discusión de pareja, Tae Kook mantuvo un pequeño diálogo interno y personal que incluso fue difícil traducir porque hay ARMYs por lo bajo que hablaron. Atrapada. Atrapada. Recuerdo una situación similar hace ya algunos años que refuerza esta hipótesis. Aquí también vimos a Tae preocupado, en este caso por la alimentación de Jungkook. Incluso siete días después, en el concierto de Seúl, Namjoon demuestra con su lenguaje corporal que le parece una locura todo el entrenamiento que realiza Jungkook al ejercitarse en medio de época de concierto, época en la que suelen terminar el día totalmente exhaustos. Además, este es uno de los puntos que no quiero que olviden. Vean cómo reacciona Jungkook cuando Shin menciona que tuvieron una pelea. Él realmente está sorprendido e incluso un poco molesto. Tae lo secunda diciendo que en realidad ellos son regañados juntos y no es la primera vez que lo hace. Jungkook y Jungkook no son grandes peleas, yo y Jungkook no son grandes peleas, pero nosotros no son grandes peleas. Esto me hace pensar que Tae Kook realmente no considera estas diferencias entre ambos como peleas importantes e incluso puede llegar a molestarles que así lo crean. Espero que toda Tae Kooker se tatúe esta expresión de Jungkook. Esa es mi expresión cuando me dicen que Tae Kook está peleado y se siente incómodo. Ok, ok, continuemos con el live. Es bonito ver cómo a pesar de lo mencionado, los pequeños roces nunca faltaron. ¿Qué más podemos esperar de la pareja sin espacio? Noten cómo a diferencia de los demás miembros, Jungkook es el único que tiene espacio suficiente para acomodarse, pero prefiere pegarse a Tae. También observen cómo cuando Jungkook mueve sus piernas con ansiedad, Tae ni siquiera se inmuta. Si esto no demuestra absoluta comodidad, no sé que lo haga. Mientras que Tae seguía perdiéndose en Jungkook, me gustaría preguntarle seriamente a Kook si de verdad había una pestaña ahí. Creo que Jungkook tiene una debilidad por la pancita de Tae. Noten cómo se apresura a tocarla cuando menciona que desapareció. Incluso quita el abrigo para que el contacto sea más cercano, a pesar de que realmente no hace diferencia. De todos los momentos de apreciación a la pancita de Tae, me gustaría que recordemos este por favor. Estoy segura que la pancita no está por ahí. Quiero destacar que la razón por la que Tae perdió su pancita fue porque también estaba en una dieta. Era su primera vez en una y además de comer menos, hacía ejercicio, cardio. Menciona el Shudo que todos pudimos ver en su Instagram. Pero además, menciona que casi le causa agotamiento. Noten cómo Jungkook estaba leyendo comentarios, pero aún así estuvo pendiente a lo que dijo Tae. Él le menciona que debe cuidar su fuerza, demostrándonos una vez más que ambos se cuidan y preocupan por el otro. Si este agotamiento lo tuvo durante cierto tiempo por tanta actividad física, puede que haya pasado por una situación de estrés. Lo cual debió repercutir en su sistema inmunológico debilitándolo. Esto lo digo porque al poco tiempo se realizó el comunicado de que había dado positivo a COVID. Tal vez se exigió más de lo que podía dar y por eso fue más propenso a contagiarse. Es interesante que haya respondido esto en Webers el mismo día que subió el video de Shudo, cuando nadie mencionó a Jungkook. Me lleva a pensar, tal vez fue algún tipo de conversación que ambos tuvieron. Después de todo, Jungkook tiene mucha más experiencia en este ámbito y tal vez Tae comprendió que se estaba excediendo. Y regresando a lo que mencioné anteriormente, tal vez al ver las consecuencias de lo que provoca el exceso, no pudo evitar preocuparle aún más de que a Jungkook le pase algo parecido. K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.